Agradecemos a Patricio por este hermoso mensaje. Y vamos a cantar nuestra última canción de esta reunión de oración distrital que tenemos hoy. Vamos a cantar entonces el himno elegido para aquí, Vamos al Cielo. En realidad, Unidos en Verdad, ¿no es cierto? Es el nombre. A ver, aquí vamos a partir de vuelta. Muy bien, ahí está. Por nuestro Señor, Unidos en Verdad, Lo adoramos con fervor. Nos toca vivir unidos por la fe, Siempre Jesús nos guiará. Vamos al Cielo, Jesús nos espera, Hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, Vamos, mi hermano, al hogar. Al gran Capitán habremos de seguir, La gran victoria cerca está. Sin vacilación al Cielo, Vamos, sí, Que nadie falte allá. Vamos al Cielo, Jesús nos espera, Hay un lugar para ti. Y contigo yo quiero cantar en el cielo, Vamos, mi hermano, al hogar. Muy bien, vamos ahora a terminar nuestra reunión con la palabra de oración. Querido Dios, muchas gracias por esta reunión hermosa que hemos tenido esta noche. Gracias a Dios por tu cuidado, por tu protección y por la conducción que tienes de tu pueblo en todas circunstancias. Con el destino cierto y maravilloso de reunirnos pronto en la Patria Celestial. Mientras transitamos, Padre, que podamos hacerlo con fe, sin desesperación y sabiendo que tú diriges a tu pueblo y a cada familia que es entregado a ti. Esta cosa las pido agradecido por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, que tengamos muy buenas noches. Nos encontramos, si Dios quiere, el día viernes por este mismo canal a las seis de la tarde para recibir juntos el sábado. Que tengamos un buen resto de semana y Dios nos puede agradecer mucho.